En la carita no, pero si existe la posibilidad de hacer algún otro retoque en mi cuerpo, yo creo que sí lo haría, o sea, yo me amo muchísimo como soy, pero yo siento que a uno le gusta, o bueno, en esta época a uno le gusta muchísimo mejorar, como ir al gimnasio y si se puede ver la oportunidad de hacer otro retoque, yo me lo haría, o sea, no estoy alejada ni negada a eso. Estoy muy conforme con el trabajo de la doctora María Jesús, de verdad, al principio me costó muchísimo asimilar todo el odio que recibí en las redes sociales, las críticas, o sea, ya yo estaba preparada porque desde el momento uno en el que estuve en la teleserie de Pobre Novio, fui atacada, porque hay muchas personas que no les apareció la idea de involucrar extranjeros en proyectos chilenos, entonces como allí yo me estuve preparando, obviamente en ese momento cuando tú estás recién operada te sientes un poquito más vulnerable, pero yo creo que con un buen equipo, un buen, ¿cómo se diría? Un buen equipo, mis amistades, un círculo que te apañe muchísimo y que te ayude y que te recuerde lo que eres y que también es todo un proceso, por eso de verdad reitero mucho mi agradecimiento a la doctora que me hizo sentir muy tranquila en todo ese proceso y a esperar con calma porque todo lleva su tiempo, así que esperemos que se vengan cositas nuevas. ¡Gracias!